Miren esta cajita tan bella que nos trajeron los muchachos de Nitang Geek Está en celebración de Halloween Está tan linda que no quiero ni abrirla Esto Es quito quinto Esto huele tan rico Gracias a los chicos de Nitang Geek por el detallito Y obviamente recuerden seguirlo en sus redes sociales Le vamos a poner el link en la descripción abajo